Esta poderosa oración alejará todo lo malo de tu casa. Padre mío, Creador de los cielos y la tierra, ¿a quién más acudiré si no es a usted, mi Dios? En esta ocasión vengo a pedirle por mi casa, la humilde morada que me ha permitido formar. Es mi responsabilidad velar por mi casa y quienes viven en ella, es decir, mi familia. Las personas más importantes en mi vida. Señor, humildemente le pido por mi casa, sea usted alejando todo espíritu malo. No permita que el enemigo intente entrar a mi casa, porque en esta casa habitamos sus hijos, Señor. Padre mío, envíe a sus ángeles que acampen alrededor de mi hogar, que en cada columna, en cada puerta, en cada ventana estén sus ángeles, firmes protegiendo e impidiendo que cualquier cosa mala quiera entrar a ella. Porque sé que el diablo se vale de cualquier cosa para intentar robar la paz y el amor que hay en cada hogar. Señor, usted sabe lo importante que es para mí el hogar. Por eso, hoy públicamente quiero abrir las puertas de mi casa para que ingrese mi Señor Jesucristo, el amigo fiel, ese amigo que nunca falla y que dio su vida por el perdón de mis pecados. Por favor, Señor Jesús, entre en mi casa y en mi vida. Sea usted el Rey de mi hogar para así vivir confiados, en que nada ni nadie podrá hacer ningún daño a mi casa. Padre mío, envíe al Espíritu Santo para que nos acompañe a cualquier lado donde vayamos. Que Él sea nuestra guía y consuelo en los momentos donde nos sintamos débiles o con problemas en nuestros trabajos, negocios o simplemente en cualquier situación difícil que se nos presente. Sea usted, Dios mío, con su Espíritu Santo motivándonos para seguir adelante y no rendirnos, sino que siempre podamos vencer en el nombre de Jesucristo. Señor, mi Padre, usted me conoce, incluso desde antes de nacer. Conoce mis pensamientos y el fondo de mi corazón. Sabe las preocupaciones que tengo cada vez que yo o alguien de mi familia sale de casa. Tengo muchas preocupaciones porque sé que los tiempos cada vez se tornan más peligrosos. No hay tranquilidad al salir a la calle. El hacer actividades que antes eran comunes hoy en día se convierten en preocupaciones porque he visto que tantas personas pierden la vida a diario a causa de la maldad. Hay muchos asaltos, tantas cosas malas. Por eso, Padre mío, en esta oración le pido con todo mi corazón que cuide a mi familia cada vez que salen de casa. Que dentro y fuera de casa su presencia los acompañe, Señor. Dios mío, gracias por la casa que me ha permitido formar sobre la roca firme. No permita que ninguna tormenta pueda moverla. Sé que habrán dificultades como en todo hay dificultad, pero sé que con su ayuda podremos superar cualquier adversidad. No seremos personas perfectas, pero día a día tratamos de serlo, Señor. Padre mío, así también le pido, por favor, derrame bendiciones en mi casa. No permita que falte el alimento en mi mesa, que nunca haya escasez. Gracias, Señor, porque siempre Usted me ha bendecido y nunca me ha faltado nada, a pesar de que mis propios ojos han visto la necesidad en otras casas, porque los tiempos son difíciles. La economía cada vez va decayendo. Aún así, en mi casa, nunca ha faltado nada, mi Señor. Quizás no haya en abundancia, pero siempre he tenido lo suficiente para mi familia y somos felices porque entendemos que tenemos un Padre que se preocupa por nosotros y nunca nos abandona. Señor mío, muchas gracias por el bonito hogar que me dio. Un hogar lleno de felicidad y amor, donde todos nos llevamos bien y podemos vivir en armonía. Muchas gracias, Dios mío, por los hijos que me ha dado, que son como flores en un jardín. Gracias por esos hijos maravillosos que he podido criar enseñándoles su palabra. Siempre he intentado ser el mejor padre para ellos, pero aún así le pido, Señor, me dé sabiduría para poder entenderlos en los momentos cuando tienen dificultades, ya sean personales, en sus estudios o en el trabajo. Ayúdeme a entenderlos y ser prudente para dirigirme a ellos para que no me vean como una persona que no los entiende, sino, al contrario, tengan la confianza de contarme todo para poder ayudarlos. Padre mío, gracias también por las cosas materiales que me ha permitido conseguir mediante el esfuerzo de mi trabajo. Ha sido tan bueno conmigo que nunca me ha faltado una fuente de ingreso con lo cual he podido mantenerme y adquirir las cosas que tengo en mi casa. Por eso, le pido, Dios mío, no permita que los amigos de lo ajeno puedan tomarlas. Forme una barrera alrededor de mi casa para que ninguna persona ni siquiera intente ingresar a ella y llevarse las cositas que con tanto esfuerzo, amor y dedicación he podido adquirir, Señor. Padre bendito, así como hay personas buenas, también hay personas que tienen maldad en sus corazones. Son personas cuyas intenciones son malas en contra mía y de mi familia. Por eso, en esta oración, le pido las al eje de mi casa y de mi vida. no permita que, vestidas de ovejas siendo lobos, quieran ingresar con engaños para causar problemas en mi hogar. Deme la capacidad de discernimiento para darme cuenta de quién tiene malas intenciones, porque sé que hay mucha gente con envidia, que no le gusta ver cómo soy bendecido y tratarán de alguna u otra manera afectarme. Pero mi confianza está puesta en Jehová. Y quien confía en Jehová es bendito, porque seré como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, sino que, al contrario, permanece verde y florece aún en la dificultad. Dios mío, gracias por siempre atender mis oraciones. Vivo confiado porque sé que tengo un Padre celestial que me protege y ampara. Sé que estamos cubiertos con su manto precioso, bajo sus alas, bajo su sombra. No queremos salir de allí nunca, porque es el lugar donde mi casa y yo nos sentimos seguros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Espero mediante esta oración Dios los bendiga y aleje todas las cosas malas de sus hogares. Y si así lo crees, como testimonio de confianza en que el Señor estará allí para proteger tu casa, declara esta poderosa palabra diciendo, Nada ni nadie tocará mi casa porque estamos sellados en el nombre de Jesucristo. Espero esta oración llegue a muchas personas y que la protección de Dios esté con todos. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Te deseamos en Orando.